Música Ay amor, amor, amor Ay amor, amor, amor Cuando los vaqueros van Cuando los vaqueros van Al llano de Nopalapa Al llano de Nopalapa Cuando los vaqueros van Que hay amor, amor, amor Ay no mando más Ay no mando más Cuando los vaqueros van Al llano de Nopalapa Al llano de Nopalapa Cuando los vaqueros van Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor En tu caballo de la soya En tu caballona son negritan, negritan el toro japa, 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 japa dorito galán, japa dorito galán. Negritan el toro japa, negritan el toro japa, japa dorito galán, japa dorito galán. Amor, amor, amor Para todo lo agarrocha Para el caballo de escuela Para la mujer ingrada Que tapayo y la chinela Para el hombre enamorado Para el hombre enamorado Que el cigarrillo y la candela Que no mano, mamá Que la barranca del pelo En la barranca te espero que habría de los rambales Como que te hagas la tierra Como que te libro y sale Como que vas a tragueña Como que vas a tragueña Ya con los angas huelea ¡Suscríbete al canal! Paísa de alma a llorar En la puerta del corral En la puerta del corral no más Nomás un Jujido echó Nomás un Jujido echó no se pudo levantar Que en la puerta del corral no me entraba En la puerta del corral no más un considero echó Nomás un Independe echó no se pudo levantar ¡No se pudo levantar! ¡No lo vamos! Te voy a encontrar con tu Ahora me encuentro con Nola Porque lo vio en Veracruz Enfrente de la farola ¡No vamos! ¡Vamos allá! ¡Muy bien!